El proyecto Cuídame cierra su segundo año habiendo atendido a 12 menores víctimas de violencia machista en Cabanillas, Kerr, Valdea Beruelo y Torrejón del Rey, una iniciativa conjunta en la que colaboran los ayuntamientos de los cuatro municipios atendidos por este centro. Con este proyecto se presta atención psicológica personalizada a chicos y chicas que sufren en sus entornos familiares las secuelas de la violencia de género ejercida sobre sus madres. Cuídame nació en la primavera de 2019. Para su puesta en marcha cada ayuntamiento participante puso a disposición del proyecto todos los fondos que reciben del plan estatal contra la violencia de género que impulsa al gobierno de España. La primera edición del plan que se desarrolló entre abril y junio de 2019 tuvo ocho menores atendidos y esta segunda edición comenzó su desarrollo en enero de 2020 con otros cinco chicos y chicas. Uno de ellos ha repetido en ambas ediciones. Este segundo año aunque inicialmente el proyecto debería haber finalizado el 30 de junio la situación sanitaria y los meses de confinamiento alargaron su desarrollo hasta el pasado 17 de septiembre. Precisamente la crisis sanitaria y el confinamiento han sido esta vez uno de los principales inconvenientes que ha habido que sortear para poder desarrollar el proyecto según se ha puesto de manifiesto en la reunión de hoy. Todos los ayuntamientos se han comprometido a seguir adelante con la iniciativa si el estado mantiene los fondos del plan que en el caso de estos cuatro ayuntamientos suman unos 6.000 euros con los que se abonan las horas de atención psicológica especializada a los menores. Actualmente hay otros siete niños y niñas a la espera de sumarse a la iniciativa de los cuatro municipios participantes.